Venga para acá. Necesito que ahora mismo me traiga mi gente de confianza. Quiero a los policías más inteligentes y más desapegados a cualquier tipo de emoción ridícula. ¿Me entendió? Sí, señor gobernador. Pues ande, muévase. Los quiero en menos de cinco minutos. ¿Quieren guerra? Pues yo les voy a dar su guerra. Con lo que extraño poner en su lugar a los traidores. Ahora sí van a ver que no hay ningún Dios que los ampare. Señor gobernador, ¿ya están aquí? ¡Que pasen! ¿Qué espera? ¿Es usted tonto o tiene algún problema de atención? No, no, señor. Discúlpeme. ¡Pasen rápido! ¿Ya no escuchan? ¿Son sordos o qué? ¡Cállense ya! Quiero que presten atención. No voy a repetir esto dos veces. Los he mandado a llamar porque los considero los más aptos para la labor que les voy a encomendar. ¿Alguno tiene problema con cazar sacerdotes, obispos, arzobispos o cualquier hombre que se dedique a la tarea de manipular a la gente ignorante con cuentos de apariciones de ángeles? Quiero que hablen ahorita mismo para que se me larguen a otro lado si ustedes también son practicantes de esa farsa. ¡Hablen! ¡Hablen! ¡Papá! ¡Cállense ya! ¡Papá! Gracias por ver el video.